Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy el drama continúa Proplayers, creadores de contenido de Yugito Y obviamente no podrían faltar también los jugadores de AP Los de toda la vida, los que solamente juegan por amor a Yugito También siguen abandonando el juego y por ende El Yugito continúa muriendo, pa' que veas En este caso chicos, no es por los premios de Comoni Como los Proplayers, usualmente se van, ¿no? Cuando Comoni no cambia, pues solamente darte una Nintendo Switch En este caso es por nuestro amigo MULCHARMI FUGAROS Si viste mi video de ayer, oye, yo hice chicos No hubo FUGAROS secretos a 200 dólares Pero quizás fue un poco optimista de mi parte Pensar que, oye, iba a estar 100 dólares Aquí por ejemplo las preventas ya lo ponen a 200 dólares Pero obviamente en una preventa de eBay Cualquiera pudiera poner hasta un millón de dólares No significa que te lo vayan a comprar a este precio Pero la gente se está haciendo ya la idea de que va a estar como 150 dólares Así que, mmm, pero ya cuando sale una preventa de una página office No, una página no oficial, ¿no? Una página ya confiable Con cards, tier 0 Ahí sí ya vamos a analizar los precios de preventa Cuando haya eBay no es un... No es muy confiable, ¿ok? Aquí cualquiera podrá poner cualquier precio estúpido Este loco ya lo está haciendo preventa o haciendo Bueno, ya Y volviendo con este de acá Ese tal Ryder Eh... Que la verdad yo no lo conocía Dice que Como Mulcharmi es secreto Voy a anunciar mi retiro del Yu-Gi-Oh Para, no sé, pues Para evitar más esto Que se siga deteriorando su salud mental Por el juego y por la gente que sigue jugando esto Ya Esto es curiosón, chicos Todo el mundo ya sabía que Mulcharmi iba a ser secreto Sí, esa no es una sorpresa ¿Ok? Así que este loco como que simplemente Yo diría que es una excusa Para ya de una vez irse del juego Porque hay muchas cosas malas del juego Las hay Y ahora Va a salir por ahí, chicos El diciembre de que dicen, ¿no? No te metas con la empresa multimillonaria, ¿no? Deja en paz a la empresa multimillonaria Que la gente, chicos Sigue defendiendo con money Hay algunos creadores de contenido Sobre todo, ¿no? Creo que son los más resaltantes Que siguen defendiendo a la empresa multimillonaria Porque te dicen Oye Póngale falda a la niña Si no te gusta el juego Puedes irte a jugar Malido el pony Te dice Hey, puedes ser felices Cuando amigos de tu gremio ¿Ok? Ya Es verdad Oye Nadie nos está amarrando Nos podemos ir En cualquier momento O cualquier otro juego Si no nos gustan Las políticas horrendas de Konami Es verdad Pero A pesar de ello, chicos Muchos amamos el juego Y sí Somos fieles al castigo Pero eso no significa Que no podamos criticar Las horribles políticas de Konami Que se siguen manteniendo Desde ya mucho tiempo Y están arraigadas Y que muchos ven como algo normal ¿No? Te van a decir Oye, pero Konami tiene que vender Porque si no el juego Se muere Y particularmente Yo creo que a este paso Creo que prefiero Que el juego se muera A que Konami 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 Siga Fregándola Cagándola Con sus políticas O sea Necesitamos un cambio De verdad, chicos Y ojalá Ojalá que Konami Se dé cuenta De que Este no es el camino Oye ¿Cómo podrían haber arreglado esto? Igual que o sea Chicos Puedes dar mulcharmers En múltiples rarezas ¿No? Así el que no tiene Tanto dinero Puedes comprar La rareza más baja Oye Y el que quiere Foilear Y puede pagar Puedes comprar Las rarezas más elevadas Ahora imagínate El mulcharmers Chicos Quarter Center Si este Este loco Esquiciado Lo está poniendo 200 dólares ¿Cuánto será La quarter center De esta chicos 500 dólares Por ahí Por ahí Y así como Este amiguito Chicos Eh Muchas personas Están muy descontentas Con esta noticia Pero una vez más chicos Esta noticia Era inminente Era obvia Y eso Todo el mundo Seguimos que iba a hacer Mulcharmers Secreto Pero bueno Aún así La gente Pues Nadie la detiene Quejarse Regresaron los caballos Vomitando Para que veas Por aquí Hay algunos comentarios De Gente que se está yendo A otros TCGs Porque Es como que No vamos a decir Que es laguto Que colmó el vaso Porque Todos los No sé Cada pocos meses Konami Saca cosas Tipo Mulcharmers Que inflan El costo del juego Como el engine Finsmith Que está carísimo Ahora El Fuguaros Fugualus Así que esto Es más de lo mismo O sea Más de lo mismo Y ojalá Que como Pues lea Estamos Estamos en el twitter De ¿Cómo se llama? De Yu-Gi-Oh News Que tiene una cantidad Absurda De visitas No sé si es tendencia Porque la verdad Yo no lo hizo Twitter Pero hay mucha gente Descontenta Eso sí Mucha gente Descontenta Que dice que se va a ir Que el juego Se encarece demasiado Que Konami La mamas Fuck you Konami O sea Ahí tú mismo Lo puedes leer Chicos El descontento Es que hay mucho Descontento La verdad Dice Oye Pero esto Debo reír en OCG Y es verdad Hay algunos Que hasta quieren Quieren jugar Formato OCG Gente Misia Obviamente Que no va a poder Comprarlo A ver Gracias Konami Dicen por ahí Por la carta De 100 a más dólares Por acá Hay uno que se estaba Yendo Pokémon Demonios Son tantos comentarios Pero en fin Chicos Esa es la realidad Esa es la realidad Es la realidad Hay mucho descontento Esto va a seguir así Mientras realmente No le pongamos El pare No es que diga Que oye Tenemos que hacer Huelve de cartón Y no comprar Más productos De Konami Pero Siento que Konami Debería tener Un cambio Radical En cuanto A los productos Ciertamente Quizás Poco a poco Tratando de imitar A OCG Obviamente Mira que dice Dios odia Los Fulguarmes Muerte Los Fulguarmes Mulcharmes A los Mulcharmes Ya Sale Yugi Y ya dejando A un lado Chicos Esta noticia Que es la más Interesante Ciertamente Pues también Se revelaron Rarezas De las cartas Asamina En uno de los Streaming De uno de los Youtubers Aceitados Por Konami Que la verdad Bueno Estas dos son Ultras Bueno Estas acá son Menos rareza Pero lo más Curioso chicos Es de que No anunciaron La rareza De esta carta Acá Porque oye Esta carta No dice Asamina Entonces Ese brother Pues no tenía Que hablar de ello A pesar de que Guarda Un montón De relación Con el arquetipo Yo no lo había sentido Y esta Probablemente Es la que sea Secreta A pesar de que No nos dicen Oye Esta es la que Llevas Múltiples Copias De esta Carta Y por ende Konami La va a ser Muy difícil De conseguir Y va a ser Secreta ¿Cuánto Estará? No lo sé 50 dólares Vamos a estar Estamos especulando Ya estamos lanzando Chicos Un tiro al aire Vamos a ser Sigados los 50 dólares La cuestión Es que Esta nueva Expansión De Rage of the Abyss Si trae Muchas cosas buenas Oye Tienes el Engine Asamina Tienes Afuwaros Tienes el Dominus Así de que También tienes El Metal Dragon Y es una cosita más Que probablemente Me estoy olvidando Pero no No está mal O sea Hay muchas cosas Bonitas El único problema Va a ser De que Conseguirlas Va a ser Un dolor Así que Una vez más Sinceramente Yo no recomiendo Comprar esto Como producto cerrado Porque te puedes Disparar en los pies Como en las Megalatas Quizás no tan extremo Como en las Megalatas Pero Por ahí Por ahí Van los tiros Si quieres algo Pues Pucha Vas a tener que Gastar un pastizal Porque nada De esto Va a estar Borato Si te gustó El video Comenta Suscríbete Compartil Y me like Se despide Soy Miguel Dinceto Bye Bye